de la ciudad capital del estado Tuxla Gutiérrez y desde aquí desde este lado del estudio los saludo con muchísimo gusto con el gusto de siempre Lili Rincon esperando contar con su presencia y bueno a todos nuestros seguidores fieles de régimen de Chiapas permanezcan conmigo hasta el final de esta entrevista que les prometo va a estar bastante bastante interesante síganos a través de nuestras redes sociales vía Facebook Live como ahorita nuestro canal de YouTube Twitter Instagram y demás redes sociales y permítame presentarles el día de hoy a nuestro invitado que me acompaña en este set de en privado con él es el secretario de obras públicas del estado de Chiapas el licenciado Ángel Carlos Torres Culebro al cual le doy la más cordial bienvenida secretario mucho gusto gracias por estar aquí gracias a ti Lili por la invitación y aquí estamos a la orden para bienvenido bienvenido porque se vienen muy muy buenos proyectos ahorita detrás de cámaras antes de iniciar el segmento estábamos platicando sobre todo lo que se viene para Chiapas lo que se ha estado trabajando y me da muchísimo gusto saber que Chiapas está creciendo está creciendo y está creciendo gracias a que se está trabajando de una manera responsable honesta y humana con nuestro gobernador Rutilio Escandón que está precisamente poniendo en el centro de su política pública a las y los chiapanecos que bueno y si le parece vamos a entrar en materia adelante porque el tema está bastante bastante interesante que nos puede platicar acerca del estado actual de los proyectos de obras públicas en los principales municipios del estado de Chiapas mira Lili el gobernador ha sido muy puntual en el plan estatal de desarrollo que es nuestra guía para detonar infraestructura y poder mover indicadores de rezago de pobreza de marginación en donde tenemos que enfocar las baterías para generar infraestructura social la infraestructura social no es otra cosa más que cambiar para bien la forma de vida de las y los chiapanecos a través precisamente de obras de beneficio se está construyendo en todo el estado a lo largo y ancho de todo el estado diversas obras de infraestructura en la capital pues ya saben ustedes los pasos a ese nivel que seguramente los comentaremos más adelante pero en los municipios Tapachula, Comitán, San Cristóbal, digamos son grandes y también en pueblos indígenas y los municipios de la sierra, de la costa, del Soconusco, mucha infraestructura como mercados, unidades deportivas, parques, vialidades principales y una serie de detonantes en donde realmente estamos tratando y logrando impactar a grupos poblacionales amplios. Ya hoy la obra pública no se improvisa, no está a criterio del secretario o de ningún funcionario, sino que se basa precisamente en un ejercicio de planeación estratégica que tiende precisamente a tocar esos indicadores que tanta falta le hacen a Chiapas. Entonces, en todo el estado se están construyendo ese tipo de infraestructura, muy puntualmente en las dos pasos a desnivel, se están haciendo mercados, traemos ahí la Reinsal, traemos a Matenango, traemos pueblos indígenas, un sinfín de acciones, precisamente estirando el presupuesto, haciendo más con menos como lo ha pedido y lo ha demostrado el gobernador que es posible, para que alcance y que realmente el beneficio pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Qué importante eso. Y hace un momento lo comentábamos justamente atrás de cámaras, sobre el siguiente tema del cual voy a hablar. ¿Qué avances tenemos en la obra del paso a desnivel en el Libramiento Sur? Esto es algo realmente reciente y es una obra destacada en nuestra capital. ¿Qué nos podrías platicar acerca de esto? Bueno, son dos, son dos pasos a desnivel. El primero que fue el que se arrancó en abril, está ubicado aquí en la once poniente y Libramiento Sur, ahí llevamos un avance del sesenta por ciento aproximadamente, ya está prácticamente ahorita colocándose las traves pretensadas, el día de ayer estuvimos colando la la losa del segundo claro que va del dos al tres, ya se están colocando más traves, son unas traves impresionantes, este, de más de treinta metros, las que están llegando ahorita, de sesenta toneladas, van a llegar más grandes, se está trabajando la obra inducida, las rampas, todo lo que es la colocación de lo que estábamos.